Se conmemora 209 aniversario del natalicio del padre fundador, de uno de los padres fundadores de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez. Diversas actividades se estarán realizando en honor a el patricio Juan Pablo Duarte. Honrar la memoria de nuestros padres fundadores es la misión, es la continuación de ese legado patriótico soberano que nos legaron nuestros padres de la patria. Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Gregorio Luperón, Dubergé, Francisco Antonio Salcedo, Pepillo, que es también uno de los héroes de la dominicanidad. Y una gran cantidad de héroes nacionales que ofrendaron sus vidas, muchos de ellos abonaron con sangre la libertad, el patriotismo, la independencia, la soberanía que hoy disfrutamos todos los dominicanos. El doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duarteano, ha anunciado un conjunto de actividades en honor a la conmemoración del 200 aniversario, 209 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. El mejor legado, el mejor homenaje que podemos rendirle, el mejor tributo a nuestros padres fundadores, a nuestro patricio Juan Pablo Duarte, en el 209 aniversario de su natalicio, es actuar con ética, actuar con respeto a la constitución, a la ley, actuar con seriedad, actuar con honestidad, porque eso fue lo que Juan Pablo Duarte impregnó y como estandarte de la independencia del 27 de febrero de 1844, esos fueron sus ideales, los ideales duartianos. Está más vigente que nunca ahora. Ahora es cuando más se requiere que la República Dominicana, que nosotros, los hijos e hijas de nuestra madre patria, pues hagamos uso, pongamos en marcha, pongamos en práctica, accionemos basados en los valores y en el ideario de nuestro patricio Juan Pablo Duarte y los demás padres fundadores de la patria, de nuestra quisqueya, la bella. ¡Gracias!